Oldi hoy me toca llevar queques para una clase de tallado en el instituto. Primero empezamos preparando el buttercream y el ganache. Luego el profe nos dio una demostración de tallado. Bueno, ahora me tocaba a mi jeje. ¡Deseenme suerte! Mi amiga ayudándome ya que me vio sufrir con los bordes. Esto fue lo último que pude grabar del proceso ya que me olvidé y mi enfoque en acabar porque se nos había hecho tarde. Este fue mi resultado de intento de oso que al fine me di cuenta que más parece a gato. Es mi primera vez ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!